El tendón de Aquiles es una estructura que se encuentra en la parte posterior del pie y es el que nos da el soporte en la marcha para poder dar una fuerza actividad y estabilidad al hacer marcha fuerza o trote yo recomiendo principalmente que se valore que se busque a alguien especial para poder tomar un tratamiento o que también se pueda diagnosticar adecuadamente y así poder salir adelante y fortalecer si es que se requiere o tomar en algún momento alguna indicación pertinente para poder salir adelante.